Y yo sé que ahora se van a preguntar ¿Qué voy a hacer con el dinero que gané? ¿Qué voy a hacer con ese dinero que recuperé de inversión? Vamos a volver a invertir, plebada De hecho, un día quisiera platicarles ¿Cómo ha sido todo este rollo de las gorras? De mi parte nunca ha habido ambición Mi equipo de trabajo lo sabe Hasta pendejos me dicen que porque no aprovecho todos mis seguidores También me ha dado para abajo, plebada Voy a cambiar el tema ahí en cuanto a eso Familiares, gente cercana Me ha dado mucha huiste que me juzguen que porque regalo el dinero Me han llegado a decir que regalo millones Y que pues hay donado, cosas así Pero a mí me nace Estoy cumpliendo con mis palabras en el primer video de YouTube Y ahorita les dejé diciendo algo en una historia ¿Y qué creen? Se me apagó el pinche teléfono Se descargó Les estaba diciendo que estoy muy contento Me siento orgulloso También se los dije ayer Porque aquí en México ya se vendieron todas las gorras Se vendieron 3500 gorras en México Y 3500 gorras en Estados Unidos En la página web de México Me gusta ser transparente Se vendieron alrededor de 2500 Y las otras 1000 las vendí físicamente Venga, ya verga, ya verga, ya verga, ya verga te alteró el pinche carro que traigo Se vendieron 1000 ¿Qué quiere decir? En Estados Unidos todavía quedan como 200 gorras Se han vendido como 3300 en la pura página web Y la página web de México, repito, se vendieron solamente 2500 Y las demás físicamente Entonces está bien, o sea, como en 15 días Creo que ya son Vender esta cantidad de gorras No es fácil Todo esto se hace posible gracias a ustedes Y pues que per...